Damos la bienvenida, como todos los lunes, a Georgina Moret. Gina Moret, colaboradora de este espacio y también columnista del Financiero. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Cuéntanos un poco, Gina, hemos visto que la sociedad civil y también los empresarios han estado muy activos tratando de colaborar y de coadyuvar en el tema de la democracia, para fortalecer la democracia en el país. Así es. Yo creo que a diferencia de hace muchos años que solo participaban los grandes empresarios para dar dinero en las campañas, ¿no? Y que la nota era cómo habían pasado la charola. Ahora los vemos realmente con propuestas, organizando debates, debates que no quieren hacer en los canales de televisión como tal, para que precisamente pueda haber una mayor participación de la sociedad civil, para que no haya que les digan, tienen tanto tiempo, va a ser fulanito de tal, el que lleve a cabo todo el debate. No quieren nada de esto. Entonces, quieren ver si lo hacen en redes sociales. Esto va a ser muy novedoso. Además, por todo lo que han caminado las redes sociales en todo este tiempo, es como utilizar tanto Periscope como Facebook. Están todavía en toda esta definición. Y le van a empezar primero por los estados, por los candidatos a gobernadores. ¿Por qué? Porque ahí las organizaciones civiles y sobre todo las empresariales, tienen mucho mayor peso, mucho mayor acercamiento con la sociedad y con los propios políticos. Entonces, primero van a intentar que salga adelante en los estados y después ya venirse a el debate en la candidatura presidencial, un debate muy diferente con propuestas de la ciudadanía. Están definiendo cómo le hacen para que la propuesta, la pregunta, sea la que todo México quiera. Entonces, nada de que a Blanca se le ocurrió preguntar y entonces, porque Blanca es Blanca no, intentan buscar alguna forma en que lleguen las distintas preguntas de los ciudadanos y hagan una pregunta de lo que más les interesa. Y claro, darles tiempos y les van a decir que no se vale que hablen como siempre de puras generalidades, sino cosas realmente concretas. Está muy interesante su participación. ¿En qué estados van a comenzar, Gina? Y dos, ¿pertenecen a alguna cámara? ¿Hay nombres? ¿Hay apellidos? Hay algunos nombres. Apenas se están poniendo de acuerdo. Obviamente hay gente del CCE, hay gente de Coparmex, Transparencia, muchos de los llevamos México, ¿no? Pero todavía, digamos, tienen que llegar estos acuerdos. Porque también hay otra propuesta, de que les hagan sus propuestas de leyes y de base al Plan Nacional de Desarrollo a los candidatos como sociedad civil y como empresarios. Entonces, esta es mi propuesta exacta para acabar con la inseguridad. Sí. Y que esa propuesta se discuta. O sea, no nada más como siempre que, ah, qué bueno, ya la recibí en el evento y se guarda. No, que esa propuesta se discuta. Realmente entrar a la discusión de los grandes temas nacionales, que ellos los ven mucho, por seguridad y por corrupción. Y de los estados, los nueve estados donde hay gubernaturas están ya empezando las negociaciones. Muy bien. Oye, Gina, yo quiero preguntarte, ¿en qué momento el sector empresarial dice, yo también cuento mi voz y mi voto evidentemente también cuenta, pero en las grandes esferas, como tú nos comentas, pues va a haber momentos en los cuales los empresarios, las cámaras empresariales van a llevarles documentos a los precandidatos a la presidencia de la República, a los gobiernos de los estados, para decirles, estas son las propuestas en materia de seguridad, en propuesta en materia económica y te vamos a dar seguimiento. Es decir, ya no solamente se va a quedar en el papel, sino que ahora nosotros vamos a ser activos y vamos a verificar que todo lo que nosotros estamos pidiendo como sociedad, pues también se aplique. Yo creo que han venido ellos creciendo en este sentido, ¿no? Si recordamos, tuvieron mucho que ver con la reforma educativa, con mexicanos... Mexicanos primero. Mexicanos primero, perdón. Tuvieron mucho que ver con la reforma educativa, muchísimo que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción y han ido midiendo fuerza y también tenemos una parálisis gubernamental en la que se está tomando muy poco en cuenta la sociedad y yo creo que esto es parte de las redes sociales, de la mayor participación y del hartazgo, ¿no? Claro. Ahora, si pongamos el escenario que a alguno de estos presidenciables, ya llegando hacia la presidencia, dejando a un lado por este momento a los que desean alguna gubernatura, si las encuestas o ven la coyuntura que no es positiva para exponerse en un debate... Que pasa mucho. Que pasa mucho y que ahorita nos viene a la mente, particularmente Andrés Manuel López Obrador, y se no va. Siempre lo se va. Eso se los pregunté, obviamente, a las personas con las que he hablado. Gracias. Pues va a haber un bullying, digamos, ¿no? O sea, sí les van a decir, van a decirles, no hicieron esto bien, no hicieron esto otro bien. O sea, más vale que vayan. Van a criticarlos muchísimo. Más vale que vayan, entonces, Gina. Sí, sí, más les va a valer ir, lo cual me parece muy bien. Claro. Porque yo sí creo que si participan en un debate en el que verdaderamente se muestran ideas, no que cada quien habla, que haya un debate, ¿no? Y a veces las preguntas parece que están súper armadas y que ya se las dieron para que las estudien una semana antes. Es que los debates, no solamente en México, a nivel internacional, son decisivos para muchas cosas. Bueno, yo creo que en México no tanto. ¿No crees? Porque realmente recuerdas, o sea, recuerdas la foto al revés, recuerdas cosas así. No, pero por ejemplo... Pero de propuestas. No, no, de propuestas, no, olvídate. Más bien, recuerdo más la mala decisión de Andrés Manuel López Obrador de no haber ido a esos debates. Ahora imagínate a uno organizado ya por la sociedad civil y la clase empresarial y que diga, yo no voy porque voy hasta arriba en las encuestas. Yo creo que va a ser un grave error y ellos están dispuestos a señalar a quien no quiera ir. Lo cual me parece a mí muy bien. Sí, totalmente. Interesante, muy bien. Gina, gracias por estar con nosotros. Tenemos el próximo lunes. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias por traernos esto a la mesa. Gracias a ustedes. No nos vemos hasta dentro de varios días. No, no nos vamos a ver en 15 días. Muy bien. Pero después estaré aquí otra vez. Pero si te leemos el lunes, en el periódico. No, tampoco. Ah, voy a tomar unos días, unos 15 días. Antes de las campañas, porque a partir del 30 de marzo está muy complicado. Pensando en eso dije, es el momento. Así es. Gracias, Gina. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Gina. Pues ahí lo tenemos.